Oye nena, pásate el blunt Huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo, porque tengo el euro millón Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Ojo, olor Pásate el blunt Huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo, porque tengo el euro millón Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Ojo, olor Pa' la cama que es tarde Fóllame hasta cansarte Lleva más de dos horas Creo que voy a desmayarme Quiero un coche de lujo Como el de un traficante Ya no pienso en tenerte Solo pienso en gastarte Holidays, holidays Vámonos que me ha tocado el euro millón Holidays, holidays Quiero una bañera dentro del comedor Holidays, holidays Nena, dile al jefe que se terminó Holidays, holidays Dile que le follen Follen Pásate el blunt Huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo, porque tengo el euro millón Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Ojo, olor Medias vidas siendo un desgraciado Se acabó Vida nueva y todo gracias al euro millón Quiero punta cana, cava dentro del avión Vacaciones hasta que me muera de calor Tengo pa' pagar multas Tengo pa' un sofá nuevo Tengo pa' la consulta Y un psiquiatra en los buenos Ahora cuando me insulten Ya no me importa un huevo Me toman al bolsillo Y en tu cara dinero Madre mía Dani, tío Cómo te ha cambiado el dinero Pásate el blunt Pásate el blunt Huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo, porque tengo el euro millón Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Ojo, olor Pásate el blunt Huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo, porque tengo el euro millón Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Ojo, olor Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Estoy jugando a la consola Mientras fumo hachi Mami no te vengas sola Tráete un par de hachi Méclate el ron y la cola Vámonos de party No vengas a molestar Oye, esa bitchy se habla mal de mí Pero eso es muy fácil Yo de lejos ya lo vi venir Quieren fama gratis Loco estoy tan lejos de ti Que me pongo happy No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que parezco de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar Yo no voy en un Ferrari Voy en autobús Prefiero gastar en Mari Lo que gane en el tour Hola yo me llamo Dani ¿Cómo te llamas tú? Toma un poco de mí Smoke, smoke, smoke Sé que andas a mis espaldas Siempre hablando bullshit No te piques si tu novia Me hablas rollo groupie A mí me suda la polla Si tú borras Gucci Sé que no es original Viene De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Ellos tirando billetes, yo recogiéndolos Ellos flipando en su peli Yo estoy haciéndolo Sé que les duele Solo puedo decir lo siento Bro, les estoy viendo desde lejos Maldiciéndonos Están copiándome Quieren ser el nuevo rest Quieren parecerse a mí Pero no les sale bien Mami no pueden pararme Estoy al 110% Y eso que no tengo squad Y eso que no tengo gang De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que va lejos de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Oh, oh, oh